Entiendo que en el tercer año de gestión, los que los vecinos necesitan son acciones y acciones concretas. En materia de seguridad, que es la principal y gran preocupación, esperábamos anuncios concretos. Ustedes no se olviden que en diciembre se aprobaron 50 millones de pesos destinados justamente a seguridad, con lo cual esperábamos anuncios concretos que pueden ser vinculados a los proyectos que presentamos, como los botones para los delivery o mayores operativos de control, la utilización del sistema Cóndor, o específicamente en qué barrios de la ciudad se van a colocar cámaras o más alarmas comunitarias, es decir, anuncios concretos. En relación al tema de transporte, bueno, por supuesto que vamos a esperar el envío del pliego de licitación para hacer el estudio que corresponda, no querríamos que siguiera habiendo 40 minutos de espera para un colectivo, no nos gusta saber que hay una crisis en el sistema también de taxis y remises y también esperamos que se tomen los proyectos vinculados a lo que hemos presentado en el tema de transporte público como el fondo flotante para hoy atender a lo que está sucediendo, ya que el tema de transporte es un tema básico.